Antes y después en las tardías, muchos seguirán con su estudio, otros decidirán asumir con una responsabilidad laboral. Esa es una decisión personal que cada uno deberá tomar, pero de lo que sí estamos seguros es que es solo el inicio de muchas cosas que nos depara el mundo. Aquel que deberíamos afrontar con una inseminación y valentía mucho mayor que en todos los pasados. La etapa de bachillerato siempre es un momento inolvidable, llena de mostrar muchos estudios, proyectos y evaluaciones de los que antes, pero serían marcados por numerosos momentos alegres con nuestros compañeros y profesores, que darán pie a los recuerdos más valiosos que podamos tener. Cada examen aprobado, o sea, cada proyecto, o sea, no son más que los del años que nos permiten estar aquí hoy, celebrando este gran rato. A lo largo de nuestra vida nos han preguntado repetidamente qué creían un de las mayores, desde policías, astronautas, doctores, disciplinarios, músicos, empleados. Sin embargo, ahora tenemos que seguirnos en nuestra presión de decidir nuestra cultura de manera seria y definitiva. Hoy les digo que este es el momento de tomar seducciones críticas, este es el momento de cometer errores, de tomar el avión equivocado y encontrar una experiencia en un lugar. Este es el momento de enamorarnos, de estudiar filosofía, de explorar aquello que no se puede tener con una carga. Así que acabo, seré con nosotros, viviendo nuestra vida a compañeros de aquellos que se han ganado en su lugar y en nuestro corazón. Es así como me gustaría hablar en nombre de todos mis compañeros, que agradecer primeramente a Dios, por guiarnos en el buen camino, dándonos fortaleza y paciencia, pero sobre todo, la oportunidad de vivir cada día. Así mismo, agradecemos a nuestros padres por ser los principales promotores de nuestras metas de sueño, quienes con su amor, paciencia y esfuerzo de buen ejemplo, nos han permitido cumplirse a su objetivo. De igual forma, haría su educación educativa San José, por ser nuestro segundo hogar durante todos mis años, y ser aquella que nos ha permitido formarnos académicamente, como de cada uno de los profesores que a ella se invita, que como una gran familia se han dedicado mejores valores y enseñanzas que nos permitieron hacer. Personalmente, me gustaría agradecer a mis compañeros de su clase, con los que he vivido un sinfín de momentos que jamás olvidaré. Así bien, mencionar de manera especial a la profesora Elida Cruz, que se ha ganado nuestro respeto, respeto y confianza a lo largo de la jornada, que están con un monstruo de Jesús en algo especial y único. Por lo mismo, a la profesora Mónica Vélez, que es una excelente, contenta orientadora en este último periodo escolar, y por su gran paciencia y dedicación a la verdad de brindarnos una guía, quienes han sabido apoyarnos sin importar el tiempo. Sin más, hoy nos despedimos con nostalgia, pero también con el tiempo. Hoy nos despedimos con tristeza, pero también con los hijos. Hoy nos vamos, pero no nos olvidamos. Queridos compañeros, les deseo lo mejor en su vida. Sigan luchando por sus sueños, sigan creyendo en todo, y sigan siendo felices. No pierdan la fe, la esperanza, el amor, la pasión y la alegría que les ha permitido vivir. Espero que siempre recuerden a su institución, a sus profesores, a nuestros también. Muchas felicidades por haber alcanzado este loco, y sean capaces de cumplir todo lo que les propongo. Muchas gracias.